Por la noche, muy blanca, discreta, silenciosamente, nuestros pies, nuestras narices se apoderan de la amarga, se adueñan del aire. Nadie nos ve, no nos para, no nos traiciona. Las pequeñas simientes se abren camino. Los suaves puños insisten en levantar las agujas de los pinos, el lecho de hojas e incluso el pavimento. Nuestros martillos, nuestros arietes, sin oídos y sin oídos, perfectamente mudos, ensanchan las grietas, se cuelan por los agujeros. Nos alimentamos de agua, de migajas de sombra, con nuestros suaves modales, pedimos poco o nada. Somos tantas, tantísimas, somos estantes, somos mesas, somos dóciles, somos comestibles. La gente que avanza a codazos y a empujones, muy a su pesar, nuestra especie se multiplica. Por la mañana heredaremos la tierra. Ya tenemos un pie puesto en la puerta.